El Ministerio de Salud Pública aún no tiene un plan de acción contra COVID-19 una vez se reinicie la economía el próximo miércoles. La institución informó que de las más de 8.000 pruebas PCR realizadas durante los operativos, 540 dieron positivo y que los casos se elevaron a 12.725 contagiados y 434 fallecidos. Producto de la intervención del Gran Santo Domingo para identificar contagios de COVID-19, 6 personas fueron trasladadas a hospitales y 980 que tenían evidentes síntomas de la enfermedad esperan los resultados de pruebas PCR practicadas en aislamiento desde sus casas. El número de visitas realizadas 47.287 hogares con un total de 8.010 pruebas rápidas de las cuales 570 resultaron positivas y un total de 7.440 negativas las realizadas. El número de PCR 980 realizadas pendiente de los resultados. El ministro puso en números a los fallecidos por COVID-19 que padecían de tuberculosis destacando que todos se encontraban en cárceles. Con relación a la tuberculosis igualmente informamos que el número de personas con tuberculosis en el país seguida por este programa es de 1.381 de los cuales 14 todos privados de libertad han dado positivo al COVID-19 con un total de defunciones de estos pacientes de 3 y sujetos a las medidas de control y vigilancia ya establecida. Las cifras de la pandemia en el país en el informe de este lunes son como sigue 12.725 casos totales confirmados para un registro de 411 nuevos casos en las últimas 24 horas y 6 fallecimientos. La tasa de letalidad según las autoridades ha bajado a un 3.41% y ya se han recuperado de la enfermedad 6.613 personas. El día de ayer al corte teníamos 630 personas hospitalizadas con 142 pacientes en unidades de cuidados intensivos y de ellos 60 de esos 142 estaban en ventilación. El total porcentual de ocupación de camas hospitalarias es de 38.48% mientras que la ocupación de UCI es de un 43%. Abordado más de una vez sobre el plan del sistema de salud frente al relanzamiento progresivo de las actividades económicas, el reto de mantener un gran número de personal asignado al manejo COVID y el aumento de la demanda necesaria de servicios de salud, el ministro fue poco específico. Es que el ministerio tiene un plan y el sistema tiene un plan ya hecho. Es el manejo de la epidemia con unos lineamientos y objetivos generales establecidos. Ahora con estas actividades se establecieron micro planes para las zonas de intervención que estaban signadas por la incidencia epidemiológica que ya conocíamos. El plan continúa todo su proceso de expansión siguiendo las casuísticas que vamos conociendo y según van apareciendo los planes, siguiendo que los mapas epidemiológicos como hemos frecuentemente indicado, aparte de la realización de pruebas que se van haciendo en empresas, en comunidades con fines de ir localizando mediante búsqueda activa los casos sospechosos. Señaló que ningún país puede dar garantías totales, que nos enfrentamos a un cambio que será tan natural o traumático según se comporte la gente.